Si yo, no voy a salir Si yo quiero respirar, mi corazón de mi corazón Si yo vivo, si yo vivo la tiempo Si yo vivo la tiempo, si yo vivo la tiempo Si tu palabra creyendo, si tu palabra pronto Si yo estaba sentido en tu alma Si se lo llevo el viento, no lo puedo llamar Si yo vivo la tiempo, si tu palabra pronto Si yo vivo la tiempo, si tu abrazo tiempo Si tu sonrisa en tu alma Si yo vivo la tiempo, si tu palabra pronto Si tu palabra creyendo, si tu palabra pronto